Y desde el 7 de mayo, atención, migraciones emitirá pasaportes que van a tener una vigencia de 10 años. Justamente, Laura Sevedon se encuentra con Carlos Cernaque, jefe de la Jefatura Zonal Lima de dicha institución, para conocer más al respecto, Laura. Así es, Paula, nosotros hemos llegado a la sede central de migraciones y como bien has indicado, a partir de este martes 7 de mayo, estos pasaportes biométricos, además electrónicos, tendrán una validez de 10 años. Nos acompaña el día de hoy Carlos Cernaque, jefe de la Jefatura Zonal Lima de Migraciones, que tiene en su mano dos de estos pasaportes que además van a elevarse ligeramente en costo también, porque van a durar un poco más. Cuéntanos, por favor, Carlos, acerca de este pasaporte que se va a entregar a partir del día martes 7 de mayo. Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, tenemos a partir del 7 de mayo la emisión de nuevos pasaportes cuya vigencia será de 10 años. En cuanto al costo, actualmente tenemos un costo por el pasaporte que es de 98 soles con 60 céntimos. Y a partir del 7 de mayo el costo será de 120 soles con 90 centavos. Quiere decir que el incremento es por 22 soles con 30 céntimos. Hay que precisar que la vigencia del documento es por 10 años, es decir, 5 años más del que se tiene actualmente. Pero esto es en el caso de los adultos mayores de 18 años. En el caso de los niños y jóvenes, ¿con cuánto es esta vigencia? Correcto. En el caso de los menores de 12 años, el tiempo de vigencia del documento es de 3 años. Y en el caso de los menores que tienen entre 12 y 17 años, el plazo de vigencia es de 5 años. Sí, Paula, te escuchamos. Sí, a partir del 7 de mayo el pasaporte tendrá una vigencia de 10 años. El costo va a ser de 120.90 soles. Ahora, ¿qué pasa con las personas que ya pagaron por el nuevo pasaporte o por renovar su pasaporte? Y este se va a hacer recién en mayo porque en esa fecha le dieron la cita. Las personas que ya cancelaron su derecho de trámite pueden realizar el pago ante el Banco de la Nación a través de Pagalope o a través de manera presencial en el mismo Banco de la Nación. El monto que tienen que cancelar es la diferencia de 22 soles con 30 céntimos. Y se les va a atender y tendrán un documento vigente por 10 años. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Esa es la información que queríamos saber. Ya lo saben, a partir del 7 de mayo Migraciones va a empezar a emitir pasaportes con una duración de 10 años. Eso es una noticia y así no tendremos que ir cada 5 años a renovar este documento para poder viajar. Muchísimas gracias Laura. Vamos con más.